Esposado de manos, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue entregado a los agentes de la DEA por el ministro de Seguridad Ramón Sabillón, y después de una espera de dos horas en la base aérea Hernán Acosta Mejía, fue subido con destino a Nueva York. La extradición del exgobernante hacia Estados Unidos, donde será enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, le deja un mensaje a la justicia de su país, que durante años ha sido salpicada por denuncias de corrupción de jueces y magistrados. Justamente horas después de que Hernández despegara rumbo a Nueva York, el Departamento de Justicia estadounidense publicó la acusación completa contra el expresidente, tres cargos que podrían desembocar en una pena máxima de cadena perpetua. Por el primer cargo que enfrenta Hernández, el de conspiración para importar más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La sentencia mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua si es declarado culpable. Por el segundo, usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar la importación de cocaína. Puede recibir un mínimo de 30 años y un máximo de cadena perpetua. Y por el tercero, conspirar para usar las citadas armas. El máximo es también pasar la vida en prisión. En una rueda de prensa en Washington, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado. La acusación formal de 20 páginas alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países. En los últimos cinco años, Hernández reiteró ser inocente de las acusaciones que le hicieron narcotraficantes hondureños que enfrentan juicios en Estados Unidos, incluso de autoridades de ese país. El exgobernante reafirmó con firmeza en un video difundido por su esposa Ana García en redes sociales, que es inocente de los cargos que le imputa Estados Unidos. El expresidente de 53 años hará su aparición inicial este viernes ante el juez Stuart D. Aron en Nueva York y está por ver qué pena pedirá contra él la Fiscalía. Pero el Departamento de Justicia ya adelantó este jueves las sentencias asociadas a los cargos de los que le acusa. Gracias por ver el video.